¡Gay! ¡Ay! El equipo rojo apretó primero al pulsador. Lo cuenta Marquito Chávez. Adelante, Marquito. Bueno, dice que había un gay caminando por la playa. ¿Ya? Ya. Iba acompañado por ahí de otras personas, disfrutando del mozo día soledad. Y de pronto, dice, que cuando en el momento se cruza un hombre imponente, físico, como uno del equipo azul que se quitó la camiseta, está aquí el del equipo azul. Entonces, iba el gay por la playa y se le cruzó a Sebastián Puch. No, no. Parecido. Ah, parecido. Y le dice el gay, ¡Wow! ¡Mirá qué hombre! Y el del equipo azul dice, ¿A dónde? ¿Cuál? ¿No le gustó? ¿No le gustó a Seba, eh? ¿No le gustó porque es el equipo azul? ¿No le gustó? Vamos con el siguiente chiste.